Hola amigos de youtube Bueno pues en esta ocasión vamos a presentar un video acerca de las esmeraldas Muy bien, pero que es lo que vamos a estar viendo en este video Vamos a ver cuales son las diferencias entre la esmeralda natural y en este caso la crisopraza Por que es tan importante saber la diferencia Bueno, porque una esmeralda digamos de esta calidad podría valer miles de pesos Pero también hay muchas piedras sintéticas En este caso es crisopraza Se puede observar que tiene vetas al fondo Pero un rasgo que nos va a decir si es natural o no Es que no se observa porosidad ni impurezas Otra cosa es que si tu la calientas esta piedra por ejemplo no se va a romper O si le pones un filtro de chelsea no va a presentar ningún tipo de color Ahora vamos a ver esmeralda natural Muy bien, en el caso de esta piedra que es lo que vemos No se si logren ver que hay unos pequeños puntos adentro de la piedra Unos pequeños puntos blancos Bueno, esta es la porosidad clásica de la esmeralda La crisopraza no tiene porosidad y la esmeralda natural si Además de que el color de la esmeralda dado que es un berilio Es un color muy firme A pesar de que tiene una leve grieta al fondo Se puede observar que su color es muy firme y su refacción es mayor Bueno amigos, estaremos hablando más de cerca ahora De la dioptaza en otro video Hasta luego